en whatsapp no me preguntéis por qué pero hasta hace cuando estábamos en octubre posteé en blococio de hacer un preguntas y respuestas y que me mandaron muchas preguntas y me las mandaron muchísimas, me mandaron un total de 68 preguntas y sabéis que pasó? fue en ese momento cuando yo me volví inactivo de nuevo y que pasó? que no las respondí y ahí se quedó todos esos usuarios de blococio no me vieron responder las preguntas que ellos me habían pedido y para... voy a respondérselas porque sé que a ellos les haría ilusión no, uuuh, ah mira me ha respondido la pregunta no, no estuve mal la primera pregunta me la manda Leighton Sensei me pregunta de que parte de Andalucía es usted? y por qué tan sexy? si se puede saber me has llevado sexy? a mi? me llevas sexy a mi? lloradoso vale, ya está bien de tanta tontería ah mira es magia me he cambiado de ropa y todo, no sé cómo he empezado el vídeo con la misma sudadera del vídeo anterior y ahora me he cambiado de repente, no sé cómo no, para nada, he cortado... la imagen la siguiente pregunta la siguiente pregunta me la hace Lady Memelade que no me he marado Lady Memelade Lady Memelade Lady Memelade ¿te gusta un pimiento? no, no me gusta el pimiento no, es asqueroso es más muchas veces cuando yo estoy comiendo arroz yo no como con el tenedor, vamos yo tengo una pali y estoy así estoy buscando la siguiente pregunta me la hace Ripliss Ripliss y mi nombre más... es mayúscula me pregunta tragas o escupes? las dos cosas y la siguiente pregunta me la hace Coldo que es que vamos, no ha perdido ocasión me ha hecho tres preguntas en una y me pregunta... pregunta primera 2 más 2 ¿cuánto es? la has cagado y yo te voy a responder normal 34 la segunda pregunta suya es ¿cuánto dinero del partner gana al mes? yo... yo no gano nada de partner y la tercera pregunta ¿le voy a regalar algo? no, no, no te voy a regalar nada me has preguntado de una forma voluntaria y para poder rellenar demasiado demasiado estoy poniendo los mensajes con las preguntas o sea... no sé por qué o sea... la siguiente pregunta me la hace Raito y me pregunta ¿me das 20 euros? no y ahora la siguiente pregunta es del mismo ah si se me olvidó de este juego de Ataco me pregunta... Kowalski que ahora es por lo que me está preguntando no sé... no sé si es hombre o mujer un hombre de cachoteo o una mujer de cachoteo no lo sé me pregunta... real ¿crees que tengo posibilidades contigo? quiero conocerlo pues no pues no no tienes posibilidades conmigo ¿no? estoy cogido pero de todas formas tienes posibilidades de suscribirte a mi canal y seguir mirando mi dinero y me pregunta... ¿la aceituna es una fruta o una verdura? te has pasado ¿eh? no sé... ¿yo qué te echo mal para que me preguntes esto? no lo sé tío no te puedo responder a esto ¿por qué me haces daño? ¿por qué? ¿te echo yo algo malo para que me digas esto? vale... y ya no voy a responder más preguntas porque es que me han preguntado demasiadas cosas o sea... es que no me da tiempo si yo quisiera seguir ahí dándole caña pues es que no me da tiempo o sea... es que acaba el día y no lo hubiera respondido todo ¿sabes? y bueno... si yo salgo a los demás les voy a mencionar si quieren ver el vídeo y... vamos a hacer... yo quiero hacer otro mejor hecho que este y... si queréis preguntarme más cosas estúpidas como a las que me habéis preguntado en vez de preguntarme ahora por blog ocio vais a mi canal de youtube y me preguntáis en los comentarios que me ayuda ¿sabéis? yo quiero también dinero del panda ¿sabéis? bueno... aquí acaba el vídeo de hoy espero que os haya gustado suscribiros si no os estáis y... me chizca a rodilla la 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 la